Bueno, entender cómo ajustar bien las temperaturas es clave para mantener la comida fuera de la zona de peligro de temperatura. Entonces este es nuestro termómetro y nuestra zona de peligro de temperatura es de 41 a 135. El azul representa donde a las bacterias les gusta crecer. Entre 70 y 125 grados Fahrenheit es donde las bacterias prosperan y crecen muchísimo, ¿vale? Así que queremos asegurarnos de mantener nuestro refrigerador a 41 grados Fahrenheit o menos y a 32 grados Fahrenheit o menos en nuestros congeladores. Suscríbete a nuestro canal si quieres aprender más sobre seguridad alimentaria y sanidad y cómo puedes ganar más dinero.